Muy buenos días, querida comunidad estudiantil. Bienvenidos de nuevo a este espacio que busca llegar a ustedes con información valiosa. Mi nombre es Carlos Nieto, Coordinador de Bienestar Estudiantil en la Facultad de Estudios a Distancia. El día de hoy tengo el placer de que me acompañe el Dr. Ramsés Melo, Coordinador del Centro de Atención y Seguimiento a Estudiantes, COASE. Esa palabra creo que muchos de ustedes la han escuchado, pero de pronto muchos no saben cuál es su función, cuál es su finalidad. El día de hoy queremos invitarlos a este espacio, al Dr. Melo para que nos explique Ramsés y primero que todo bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de qué significa COASE. Bueno, Carlos, buenos días para todos, buenos días a la comunidad neogranadina. El Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil COASE está creado para la comunidad neogranadina específicamente para combatir ese bajo rendimiento académico de los estudiantes. Ese es nuestro objetivo principal. Ok, excelente. Tengo entendido que el centro se encuentra en todas las sedes de la universidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es su funcionamiento? Bueno, sí, efectivamente, Carlos, nosotros estamos acá ubicados en campus, estamos ubicados en la sede de Medicina y en la actual sede de Villa Académica o anteriormente llamada Calle 100. Funcionamos en las tres sedes, Carlos. Ok. Centro de Acompañamiento, para ustedes, para los estudiantes, para que el éxito de su gestión académica esté asegurado. Un servicio más con el que cuentan dentro de la universidad militar. Pero bueno, Ramsés, cuéntanos un poco más. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la misión? Y las funciones que se desarrollan allí. Claro, Carlos. Miren, el centro de orientación, como tal, su misión o su propósito, su finalidad, es en combatir esos factores de la deserción. Nuestro objetivo es brindarles a ustedes, los estudiantes neogranadinos, esa permanencia y graduación estudiantil. Nosotros lo que hacemos es brindar un acompañamiento completo desde el inicio de su formación hasta que ellos finalizan. ¿Cómo nosotros los hacemos? Con los diferentes servicios que ofrecemos desde el centro de orientación, acompañamiento y seguimiento estudiantil. ¿Cuáles son esos servicios? Ahora sí. Listo. Los servicios que nosotros ofrecemos como primer servicio tenemos el de acompañamiento individual, la psicoeducación y tenemos también un acompañamiento que brindamos directamente a los estudiantes que están en una condición de bajo rendimiento académico o en periodo de prueba. Brindamos un acompañamiento continuo en el cual nosotros intentamos intervenir de principio a fin todos esos factores que influyen en que el estudiante esté en esta condición. Otro servicio que nosotros ofrecemos es el acompañamiento grupal, que ya son los talleres de índole formativo para los estudiantes y que tiene como propósito fortalecer algunas habilidades como hábitos y técnicas de estudio, comprensión lectora, organización del tiempo, ansiedad ante los contextos educativos que usualmente intentan como generar esos factores para que los estudiantes estén en dicha condición. Hay un elemento que a mí me causa particular singularidad, es veo que hacen reuniones con los padres de los estudiantes y muchos estudiantes dicen, no, pero espere, yo ya soy universitario, eso no debería darse porque lo ubicamos más en el contexto de la escolaridad secundaria. Pero cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esas reuniones con los padres? Claro, Carlos, el objetivo con la Universidad para Padres, que se llama así, es un evento Universidad para Padres, a todos los estudiantes de primer semestre de todos los programas, lo que hacemos nosotros desde el Centro de Orientación es acompañar a los padres en dicha reunión para que ellos estén enterados de los servicios de Coase, para ofrecerles un acompañamiento directo en la formación de sus estudiantes y también ofrecemos un taller enfocado a ofrecerles a los padres pautas de crianza, ofrecerles a los padres un entrenamiento sencillo en lo que es el acompañamiento que se debe llevar finalmente con los estudiantes y en toda su formación como padres, como ese acompañamiento directo con esos estudiantes, que si bien nosotros sabemos, Carlos, en su ciclo de desarrollo tienen algunas problemáticas que presentan los estudiantes, nosotros les ofrecemos algunas herramientas a los padres de familia para que ellos puedan llevar mucho mejor esas dificultades desde casa. Ok, Ramsés, el Centro de Acompañamiento, Seguimiento Estudiantil. En últimas, ¿cómo llega el estudiante allí? ¿Es voluntario o la universidad en sí los contacta? Cuéntanos un poco ese trámite. Bueno, Carlos, nosotros tenemos dos métodos para contactar a los estudiantes. El primero es a través de la función del docente consejero. El docente consejero es ese puente que nosotros tenemos desde Coase con los estudiantes. Los docentes consejeros, dentro de sus muchas funciones que tienen estos docentes, es contactar a los estudiantes que están en condición de bajo rendimiento académico y periodo de prueba y nos lo remiten directamente. Nosotros hacemos el contacto, sea por vía telefónica o por correo electrónico con el estudiante. Otra es que nosotros constantemente estamos ofreciendo los servicios para que los estudiantes vayan libremente al centro de orientación. Saben dónde está ubicado, van, piden la cita y nosotros les ofrecemos la cita con cualquiera de los psicólogos que nosotros tenemos allí en el centro de orientación. Ese es un punto clave. Háblanos un poco de ese personal que atiende allí en el centro. Pero, ¿quiénes son? ¿Cuál es su profesión? Claro, nosotros contamos con un amplio grupo, un equipo de trabajo muy completo. Su mayoría son profesionales, todos somos psicólogos y también contamos con algunos psicólogos en formación. Contamos, como les mencionaba, con un amplio grupo desde acá, desde Coase, para atender a todas las necesidades y problemáticas de la comunidad neogranadina. O sea, que no solamente estamos hablando también de esa parte psicoeducativa, sino que pueden ir un poco más allá en asuntos ya más atinentes a la psicología clínica. Sí, claro, efectivamente, Carlos. Cuando algún estudiante presenta algún tipo de problemática de carácter clínico, lo que nosotros hacemos es remitir directamente, pero antes de remitir a la instancia pertinente de atacar esta problemática, nosotros hacemos una contención emocional, nosotros hacemos una escucha activa, guiamos a los estudiantes en pro de generarles a ellos el mayor beneficio. Ok. Ya lo ven, señores. Tenemos todo un equipo para su servicio, para que usted desarrolle sus actividades académicas con total éxito. Ramses, quisiera volver un poco a esa figura de docente, consejero, que muchos de pronto no saben quién es. En las aulas virtuales de nuestra Facultad de Estudios a Distancia van a encontrar siempre los datos de esta persona. Sí, señor. Generalmente es un docente ya muy especializado, al cual los estudiantes acuden en momentos de dificultad. Pero, ¿por qué no nos amplías un poco cuál es esta figura? Bueno, esta figura del docente consejero es un docente, como bien, Carlos, tú lo mencionabas, un docente con unas funciones muy específicas. Esas funciones tienen dentro de ellas lograr ese vínculo con el estudiante, para que el estudiante tenga una confianza, para que el estudiante pueda remitirse directamente a un docente, que lo escuche, que esté atento a sus problemáticas. Y como el docente, Carlos, es el que, en últimas, tiene ese contacto directo, constante con el estudiante, el docente consejero puede evidenciar una problemática estando en el aula de clases con su estudiante. Nosotros nos hemos encargado de capacitar a este grupo de docentes consejeros, para que ellos puedan identificar esas alertas tempranas, y puedan remitir con anterioridad, antes de que el problema se vuelva más grande, efectivamente. Cabe destacar que cada programa, o cada carrera, digamoslo así, tiene un docente consejero que lo puede guiar y lo puede ayudar. Algunas veces estamos un tanto desubicados de a qué instancia recurrir, cuando tengamos alguna problemática. Ya saben, un elemento clave, el docente consejero, allí van a encontrar sus datos. Entonces, es muy, muy importante. Bueno, Ramsés, ¿qué más tenemos que decir frente al Centro de Atención a Estudiantes? Sí, claro que sí, hacerles un llamado a toda la comunidad neogranadina. El servicio también, Carlos, de orientación profesional. Esa orientación vocacional que necesita el aspirante, o que necesita también el estudiante neogranadino, nosotros lo ofrecimos. Es un servicio totalmente gratuito para ustedes. Consiste en un asesoramiento muy complejo, con aplicación de pruebas psicométricas, una psicoeducación en proyecto de vida, para que los estudiantes tengan una mejor proyección, una mejor orientación con respecto a la carrera que van a decidir estudiar. Es un servicio que nosotros también estamos promocionando desde el Centro de Orientación, y que ofrecemos también a toda la comunidad neogranadina, y no solamente a los estudiantes de la Universidad de Carlos, sino como lo mencionaba anteriormente, también está presta a todos los estudiantes de grado 11 de los diferentes colegios de la zona, para que se acerquen, se comuniquen con nosotros y logren obtener ese servicio de orientación profesional que está dado a toda la comunidad. Un elemento clave a la hora de tomar la decisión de qué quiero estudiar, ¿no? Saber para qué soy bueno. Esa pregunta que todos los jóvenes se hacen en grado 11 de, qué voy a estudiar, y más que todo se hacen cuando se la hacen es, ¿y qué vas a estudiar? Súper, súper efectivo hacerse una evaluación antes, para saber para qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, y tomar una buena decisión. Ahora, si estás estudiando en este momento y tienes algunas dudas, también sería muy interesante que fueras al centro y te hicieras evaluar, para saber si realmente estás en el camino que es, o lo corroboras, o de pronto descubres que puedes hacer un cambio a tiempo también y desarrollar una vida académica más efectiva. Bueno, Francesc, ¿cómo llega el estudiante? ¿Dónde quedan? Listo. ¿Cómo es eso? Bueno, para todos los estudiantes de la Universidad de Acán C. de Campus, nosotros estamos ubicados en el tercer piso del edificio E, o Aulas 2, también conocido, Carlos. En la sede Villa Académica estamos ubicados en el bloque E, al fondo, frente a los bancos, al Banco Itaú, a mano izquierda, por el corredor, o también en la sede de Medicina, en el séptimo piso. ¿Vale? A su servicio en los horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Carlos, estamos todos a su servicio. Excelente. Correos electrónicos donde las personas puedan comunicarse y hacer preguntas. Correos electrónicos, Carlos, para acá, para sede de Campus, acompañamiento.cng.unimilitar.edu.co y en Villa Académica, seguimiento.estudiantil.unimilitar.edu.co Bien, queridos amigos, recuerden que nuestra misión es que usted desarrolle sus actividades académicas con total éxito, pero sobre todo, brindar un bienestar durante este periodo. Esa es nuestra meta, que usted se disfrute la universidad, que la viva intensamente, que aprenda. Para eso tenemos todas estas herramientas que están a su servicio. De nuevo, un cordial saludo de donde estén. Mi nombre es Carlos Nieto, ya saben dónde ubicarme, bienestar.faedis.unimilitar.edu.co Todas las actividades de bienestar. Los invitamos a que se matriculen en nuestro canal Faedis, YouTube Faedis, ahí lo van a encontrar. Clic en la campanita y podrán acceder libremente a todos estos materiales. De nuevo, un cordial saludo. Recuerde que Bienestar está a su servicio. Que tengan buen día.